Hola familia mascariente, bienvenidos de vuelta a nuestro canal, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante de cómo introducir una nueva dieta a nuestra mascota de manera efectiva y segura para que ellos puedan cada vez ser más saludables y felices. Bienvenidos. Listo familia, recuerda que antes de introducir una nueva dieta a nuestro peludito se debe hacer de manera segura, recuerda que cada mascota es única y por eso es importante que consultemos con nuestro médico de veterinario de confianza para que así reserva las necesidades específicas que cada peludito puede tener. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la preparación y elección de esta nueva dieta para nuestro peludito. Es súper importante recordar que podemos elegir una dieta comercial o una dieta casera, como lo hemos visto en nuestros videos anteriores que les vamos a dejar aquí para que vean todas nuestras recetas. Vamos a seleccionar, vamos a investigar cuál es la mejor y la cantidad de proteínas o alimentos que tiene cada dieta para saber si le vamos a dar una dieta comercial o vamos a preparar la dieta en casa. El segundo paso es la introducción gradual de esta nueva dieta a nuestra mascota. Recuerda que los cambios bruscos en la alimentación de nuestra mascota pueden provocar problemas digestivos graves, entonces es importante ir incrementando poco a poco o ir introduciendo poco a poco esta nueva dieta a la alimentación actual. De esta manera permitiremos que nuestra mascota se vaya adaptando a esta nueva alimentación. El tercer paso es observar la reacción de tu mascota. Como cambio a nuestro peludito, ir observando si tiene alergias, intolerancias o si le cae pesado. De esta manera, en caso tal de que esto llegue a suceder, es importante suspender con esta nueva dieta y consultar a tu médico veterinario de confianza. O recuerda, si tú adquiriste tu mascota con nosotros en Más Coriente, tienes un servicio médico veterinario virtual que va durante el primer año de la adquisición de tu mascota, el cual te va a poder ayudar a resolver todas estas dudas y darte las mejores opciones para que esta dieta no sea pesada para ella. El cuarto paso de esta nueva dieta es el incremento progresivo. Recuerda que a medida que pasa el tiempo, tu mascota se va adaptando a esta nueva alimentación y podemos hacerlo de una manera gradual. Empiezas a disminuirle la comida antigua y empiezas a aumentarle la nueva. Bueno, puedes empezar con porcentajes, los primeros días empiezas con un 10%, luego vas alrededor de unos 3-4 días, vas aumentando 20, 30, 40 y a medida que le vas aumentando el otro, le vas disminuyendo la comida anterior. De esta manera, nuestro peludito cada vez tendrá una adaptación muchísimo mejor a esta nueva dieta. El quinto paso de nuestra dieta, y no menos importante, es que tenemos que tener mucha paciencia y mucho amor para esto. Paciencia, paciencia. A medida que nuestro peludito se va adaptando, hay algunos que se pueden adaptar muy rápidamente, como hay otros que se pueden demorar un poquito más. Sin embargo, no significa que esto no vaya a ser muy saludable y mucho mejor para ellos. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia y mucho amor en este proceso. El sexto paso es el reforzamiento positivo. Recuerda premiar a tu mascota con elogios, cariño o incluso con premios con esta nueva alimentación. Esto hará que tu mascota asocie este cambio como algo muy agradable y lo va a asociar con la nueva comida. Finalmente, podemos deducir que esta dieta trae muchos beneficios para nuestra mascota. Beneficios como qué? Su piel, su pelaje y, en general, su vitalidad. Entonces, no te desanimes y continúa. Bueno, familia, recuerda que es súper importante que si no adquiriste tu mascota con nosotros y no tienes el servicio médico veterinario virtual, es súper importante que consultes con tu veterinario porque, como cada cachorrito es único, tiene necesidades diferentes. Entonces, es súper importante que no pases esto por alto, ya que sea una dieta equilibrada y se le puede dar lo que él necesita. De igual manera, te vamos a estar dejando videos y consejos de cómo hacer esta dieta más amena, más agradable y mucho más saludable para tu peludito. Y listo, familia. Esto fue todo por hoy. Espero que tus consejos hayan sido de gran utilidad para introducir la nueva dieta a tu peludito y no olvides, por favor, suscribirte, dar clic en la campanita y compartir nuestros videos. Y recuerda, más que mascotas, son familia. Chao, chao. Chao, chao.